Después de eso, como somos tan variados, vamos de un lugar al otro, tenemos a una especialista especial, a un especialista especial, valga la redundancia. Tenemos a un ser humano sideral, casi que lo trajo la cigüeña de París. Pesaba un poco, pero lo logró traer. Tenemos aquí a nuestro querido novelólogo, a nuestro querido Luis Gustavo Massiva. Mira su comodidad, mira su comodidad, bien relajado. Es que este más... Yo te lo esperaba. ¿Te gustó? Él se sacó el clavo por la semana pasada, la presentación de Sara. Exacto. Manísima. La presentación de Sara la semana pasada fue... Que cuando ya hay amor uno no tiene que estar disimulando en esas cosas. Mentira. Él ya sabe cuando lo quiero. Yo lo amo a Luis Gustavo y yo lo presento como Dios manda también. Así es. Oye, muy contento de estar aquí. Cada vez que vengo, de verdad que salgo lleno de energía y de buena vibra, porque estos muchachos, estos seres son maravillosos, la verdad. Los quiero mucho. Un día termina bien, ¿verdad? Sí, siempre. Oye, pero hoy vamos a empezar diferente. Vamos a empezar. Vamos a hablar de morroides. Vamos a hablar de bodas interrumpidas de telenovelas. Pero... Oye, aquí de la guerra. Espérate, espérate. Ese es el cliché de las novelas. Sí, porque eso es como que lo utilizan los escritores para romper con cualquier cosa, con la monotonía, para meterle más sazón, para hacer... Cante. Vamos, para crear como... No, pero es... Polémica. Claro, pero es como lo que tú dices. Y en la vida real, ¿pasará en algún momento cuando el cura dice si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre? Y las novelas siempre entra alguien desnudo con un arma, o alguien dice, ¡No, Roberto! Y lo mata luego. Yo creo que todas las telenovelas están basadas en hechos reales. Sí. O sea, es que me parece que no es nada inventado. Tiene que haber pasado en algún momento de la vida alguna situación como esta. De hecho, cuando yo estaba buscando la información de estas telenovelas, me encontraba con videos de la vida real. Dije, mataron al novio en plena boda. La novia se escapa con fulanito. O sea, que sí son cosas que pasan en la vida real. Entonces, para hacer una intro diferente, vamos a hacer una situación como de boda interrumpida. Ok. Yo voy a ser el cura. Ok. Sara y Pablo se van a casar. No, pero Sara ya está casada y yo ya podía casarse. Y Pablo está por casarse. Vamos a jugar, somos actores. Somos actores. Ah, ok, ok. Vamos a jugar. Entonces, pónganse ahí a ustedes juntos. Que nos paramos. ¿Podemos, sí? ¿Tenemos cámara para pararnos? Sí, sí podemos, claro, por favor. Qumy con hello. Ponte tú con Pablo. Entonces, yo los voy a casar. Espera, te voy a correr, permiso. Voy a correrles por la silla. Después la vuelvo a poner. Esto es improvisado, mi gente. Yo necesito dramatismo, exacto. Ok. Esta es una telenovela. Pero ya estamos en la iglesia, quiero saber. Pablo, tú eres el que vas a no casarte y tienes que dar una razón a Sara por la que no te vas a casar. O sea, ya yo estoy en la iglesia. Exacto, ya estamos en la iglesia, yo los voy a casar. Ok, vamos a falsear la toma para no darle espalda a la gente. Igual, pero tú nos vas a casar y yo me tengo que ir. ¿No puedo salir corriendo a sangre y fuego? Ves a hacer lo que quieras. Esto es improvisación. Porque tú decides al final que no. Ahora no entiendo por qué esperas hasta el final. Tú armas tu drama de novia abandonada. Obviamente. Pero tienes que dar una buena razón, Pablo. Así que... Que venda. Ok. Estamos aquí reunidos para celebrar el amor y la boda de estos dos seres maravillosos. Sara del Carmen, ¿aceptas por esposo a Pablo? Sí, 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 acepto. Pablo. Con todo mi corazón. ¿Aceptas por esposo a Sara del Carmen? Pablo. ¿Eh? Repito. ¿Aceptas por esposo a Sara del Carmen? Sí, sí, eh... Eh... Ajá. Eh... Ajá. Eh... Ya, ya va. Sí. Está un poquito como... ¿Cómo le va, padre? Bien. El nombre del padre, el hijo del Espíritu Santo también. Y los declaro, ¿no? Yo... Lo que pasa es que tengo... ¿Qué pasa, Pablo? Sara, le... Yo te quiero mucho y... Y entre tantos años y los seis hijos que tenemos, la verdad que es algo que no puedo... No puedo dejar de pensar en eso, pero... Tuviste que... Juan, tu hermano... Estoy saliendo con Juan. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Esto es mentira, padre. Esto no es cierto, ¿verdad, Pablo? ¡No! Lo que pasa es que no podía salir del clóset. Y... Y no puedo más. ¡No me puedo casar! No puedo... No puede ser. Estuve engañada a todos estos años, Pablo. Y los seis hijos que tenemos. Y bueno, me pasó. Cuando tú estabas en el carnaval tirando besitos, yo estaba atrás con las plumas haciendo así. Haciendo así. Así. Ok. No, tú te casas, que me van a decir, mi mamá, Gustavo, te casas, te casas. Ya, corte. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Buenas cuchas, buenas cuchas, gracias. Me gustó lo del carnaval. Muy claro, fue para pegar que ella fue reina del carnaval. Ahora nosotros te hacemos una tic, ¿quién está vos? No, no, estamos bien. El tiempo en televisión apremia. Claro. Oye, pero qué... Imagínate, imagínate, eso pasa exactamente así. Sí, 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 vamos a ver. Dios, ¿te imaginas que te pase así? Te vas a casar y tu futuro marido está saliendo con tu hermano. ¡No! No sé si te pones mal o... Peor, yo he visto como que pasan cosas antes del momento de la boda, cuando el novio se está vistiendo y después va a irse a casa normal. ¡Exacto! Eso es peor. Como le encuentra también con otro ahí. ¡Qué bueno, ¿no? Vamos a empezar con Tierra de Pasiones, esta telenovela protagonizada por Gaby Spanik y Saúl Lizazo. Mi hombre. Esto fue en el primer capítulo que ella misma, la novia, interrumpió la boda. Ella misma, dijo, no me caso. A ver, vamos a ver. Saúl Lizazo, bello. No, y más, mira, interrumpió también ahora. Valeria y Miguel, ¿habéis venido aquí a contraer matrimonio por vuestra propia voluntad y sin que nadie os presione? No, padre, por supuesto que no. Pero, chiquita, ¿qué te pasa? Pasa que hasta aquí le seguí el juego. Desgraciado. Se acabó la farsa. ¿De qué estás hablando, mi amor? De la red, lo que hicieron tú. Y mi papá. ¿Qué pensabas? ¿Que no lo sabía? ¿Tú crees que un pelafustán como tú va a poder tomar el pelo a una mujer como yo? Cuando tú piensas en ir, yo ya regresé. Así que, ¿sabes qué, chiquito? ¡Vete al carajo! ¡Gradas! ¿Qué le dijo? Le dijo que no. Pues genial. Ah, no. Ah, sigue, sigue. Yo te voy a explicar. Cachetazo. Mi padre le pagó a Miguel para que me enamorara. Fuerte. Desde un principio. No tiene sentimiento. Yo sabía lo que ustedes se traían entre manos. Y les seguía el juego para saber hasta dónde eran capaces de llegar. Y quise darles una lección que espero, ¡espero! No se les olvide. Claro, los invitados son mágicos. Ustedes, por favor, coman, diviértanse, bailen mucho. Mientras yo, voy a cambiarme este ridículo e incómodo vestido, ¿verdad? Ya yo regreso para que celebremos que no me caso con este cretino. ¡Me encantó esa escena! Esta escena tiene todo lo que tiene que tener una novela. Malas actuaciones, sobreactuaciones, planos ridículos, tiene todo. Esa mujer, a mí personalmente me gusta porque ella siempre es como de carácter. Sí. Y sobreactuada. Y sobreactuada. Medio varoní, ¿no? Yo creo que la usan para eso. Temperamento varoní. Con los años, la voz se la ha ido cambiando. No entiendo por qué, pero no sé si es una enfermedad. Habrá que ver, ¿no? Puede ser. Pero mira que yo creo que eso es lo que le gusta a la gente de ella. Sí, sí. La fuerza. La voz, ese carácter y la fuerza. Y que sea sobreactuada. O sea, si ella quisiera ser medio sumisa, no le da. Dos cosas. El padre, la última vez que es gesticulor, no sabemos cuándo fue. Él y las patillas, las patillas, él son maravillosas. Le peinan con cera las patillas. ¿Cómo hacen esas patillas? Eso queda genial. Oye, vámonos ahora a Teresa con estas telenovelas. Qué buenos momentos. Me encantó. Y acabo de ver a una muchacha ahí que actúa en la de 100 días para enamorarnos, que está flaquita y está... Ey, sí, ahora tengo un comentario de 100 días para enamorarnos. Ok. Esto, Carla Peterson salió, la vi, la protagonista original de Argentina sale en esta versión. Me la vi, le digo a Carolina, esa es la de la Lola, ¿cuál? La que trajo Tavo, que cambia de sexo. ¡Oh, mira! Y es la protagonista de la original. Igual, espérate, ahora antes de presentar esto, ya que hablamos de ese tema, malísimo cómo resolvieron todo el final con el tema del COVID y las distancias entre actores que no estaban, como esos besos cuando no estaba uno con el otro y ponen los fondos verdes, ¿tuviste? No, no la he visto, no ha llegado ya todo. Bueno, hay escenas donde, por ejemplo, se van a besar y como, o sea, no sé, hay actores que se besan, pero hay otros que no. Exacto. Y no es, sí se besan, pero no. ¿Por qué? Porque yo lo hago contra un fondo verde y tú en tu estudio también. Entonces se ven dos figuras que están superpuestas haciendo... Ah, donde los actores hablan contra un fondo verde. Malísimo eso, lo resolvieron muy mal. Voy a verlo ya pronto. Y en el final están todos muertos fue un sueño. Vamos a seguir con Teresa en la boda de Teresa con el profesor, llega el eterno enamorado y cancela, interrumpe la boda. Ahora digo algo. Guau, no interrumpas, dale. Arturo, ¿aceptas por esposa a Teresa Chávez? Sí, acepto. Teresa, ¿aceptas por esposo a Arturo de la Barrera y a Zuela? ¡Teresa! ¡Teresa! ¡No te puedes casar con él! Esto se está poniendo bueno. Se me hace que ya no hay boda. ¿Qué pasa? Sabía, Teresa. Tú me amas a mí, no por un compromiso. ¿Cómo te atreves a interrumpir mi boda con Arturo? Teresa Ten un poco de respeto por este lugar Y enfrente de todos estos testigos y de Dios Te pido que entiendas que ya tomé mi decisión Ya oíste a Teresa Ahora lárgate Señores, por favor, en la casa de Dios Exacto, ¿cómo te atreves a que descarada? Dios mío Me gustó las dos chicas sentadas ahí de carnaval Oye, buenísimo, pero estas cosas pasan Miran que ahora se ha puesto de moda No sé si ustedes lo vieron en redes sociales Estamos hablando de novelas, pero lo he visto en redes sociales De los cumpleaños Por ahí rondó un video Estaba rodando un video que Oye, parece que el esposo de una muchacha Le estaba haciendo infiel y demás Y estaban celebrando como el cumpleaños del hijo Y ella se hizo pasar como que era una payasita No sé si lo llegaste a ver Y llegó, dizque Ah, sí, sí Celebrando, dizque Ay, sí, que la payasita, que la payasita Y de repente vamos a jugar otro juego El próximo juego es que Mi esposo Está Durmiendo Acostándose y saliendo Con mi hermana Niños ¿Cómo se lo imaginan? No, yo me quería morir cuando vi eso En el cumpleaños Sí, 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 yo lo vi En el cumpleaños Ah, qué falta de tacto ¿Qué tienen que ver los niños? Eso estaba por el lugar Eso es como los padres Que se separan, se pelean Y tienen al niño de rehén O sea, no lo vas a ver a tu madre Porque tu madre me engañó No, no, ¿qué tiene que ver? Ok, ahora nos vamos con Soy tu dueña Protagonizada por Lucero Y Fernando Colunga Aquí llegaron a casarse En el capítulo final Pero el villano Obviamente Llega a interrumpir la boda Pásalo, a ver Vamos a ver Oh Ojo, bien Cuidado al niño, bien O sea, disparó para que se den cuenta que va a matar a alguien Si no, no hay tensión Nadie se dio cuenta Sí, porque en la vida real nadie llega Chicos, nadie se dio cuenta Que entró este monstruo a la iglesia Exacto, desde el inicio se dan cuenta y lo sacan ¿Qué pasa? Rosendo ¿Qué pasa? ¿No te cansas de fastidiarnos la vida? Déjanos en paz Para un hombre se pondría delante de la mujer Tú me robaste lo que más amaba Pero no vas a disfrutar de su amor Te lo aseguro Lo mató A alguien le pega un palazo atrás, me imagino Ahí está, claro, porque es tan cruel Y lo cual era muy lógico Un tipo con una pata de palo Ves por atrás, que no tiene un ojo Vienes por el lateral del ojo Ahí va a salir una bala perdida, estoy segura Claro Nadie lo puede parar Porque tiene una pata de palo Miren, yo te digo cómo lo paras La pata de palo y se cae Y la mandé a cortar para que no sepan que pasara A nadie se le ocurrió hacerle así a la pata de palo, ¿no? Pero se trae más bueno Chicos, tiene una pata de palo O sea, le haces Pateas y se cae Es verdad Pero así mismo la bala puede Pablo, pero es una telenovela Mira, te voy a aplicar Pero ven acá, también la bala estaría Yo no soy ni agente de seguridad ni nada Pero si una persona no tiene un ojo Por ende no tiene lateralidad Si tú vienes de acá, no te ve Entonces, si tú ves eso Tú vas por atrás, por el lado que le falta un ojo Le pateas la pierna Le agarra el arma No hay chance de que haga nada O sea, hasta un nene de 14 años puede Pero es una novela Precisamente está hecha para eso Está bueno Oye, Pablo quiere dañar la telenovela Dios mío No, y otro gran momento Que un tuerto sin una pierna Dispare al aire para avisarle a todos Que va a matar Mira, yo me imagino Que todo eso que tú vienes Se lo imaginan ellos Es que esto lo hubiésemos hecho ya Nos curamos de salud Ok, ahora nos vamos con Velo de Nubia En esta telenovela La mamá del protagonista Que nunca estuvo de acuerdo con la relación Va y le dispara en plena boda A los novios No, no, no La mamá le dispara a los dos Dispara, dispara ¿Pero por qué las cortas, Tabu? No, en esta no Oh, pero esta es de 1960 Yo la vi también Esa es como del 2000 Ay, esa la vi No, chicos, acá no se diferencian Ni si disparan Nada Hoy se presentan ante Dios Para celebrar El sacramento del matrimonio Miren cómo veíamos tele antes No va a ser HD En este momento no sé Libre y voluntariamente Ese es 2003 Pero parece de 1990 Sí Aquí ante Dios nuestro señor Pregunta a los presentes Si hay algún impedimento Para celebrar ese matrimonio Las caras de alegría Díganlo ahora O cállelo para siempre Uy, ¿esa es la madre? Sí Sí, tiene cara que no le gusta Buenísima actriz Blanca Sánchez Andrea, te lo advertí No te casarás con mi hijo Ella no lo pensó Ella no habló mucho Ella fue disparando de una vez Bueno, esta escena Es un poco mejor En cuanto a realismo Sí Uy, lo cortó al hijo Lo mata al hijo Y fue al hijo Lo mató sin querer Uy, ella iba por la novia Qué buen momento, ¿no? Para ella Mirá la cara de Sara, chicos Blano de Sara ¿Se dispara la madre ella misma? No Ay, yo lo vivo Esa es cosa de Dios mío No, y aparte Esta escena es más cruda En las novelas no mueren Así Esto parece más No, pero está bien O sea, hay cosas que pueden pasar Ojo, esta escena es más cruda Muy buena, muy buena Esta novela tiene El otro escenario Ay, me dice, ya quiero verla Porque la madre entró de una Te dije que no Pum, en la otra vez Te voy a matar Voy a cargar el arma Mientras estoy listo para Voy a disparar en tres segundos Estoy apuntando En la cama Y fue buenísimo Tremendo esto Esto es más serio Y de que él ha ido a matar a la otra Después, ya después viene el bate Que viene la segunda parte Porque él muere ¿Qué hacen con un bate? ¿Qué? Que viene como el cuento O sea, él muere Y después viene una segunda etapa Donde sale como un hermano gemelo de él Que es el mismo Entonces ya Ya ahí tú pierdes credibilidad Un poco en la historia Ay, pero está bien Para que ella se acuerde Pero me gusta Mira la cara de este Este es un genio Ese ahora está actuando La cara de la mamá Buenísimo Mira, mamá El ojito izquierdo le late Mira Ahora vamos con Yo no creo en los hombres Esta Mira, esta sí es una novela Que tú la ves Y tú sufres Toda la novela Pero es rico Ver que no todo Termina en cuento de hadas Pues que es una realidad O sea, esto puede pasar La gente puede ponerse loca Ya no hay este tipo de novelas No Ni en el drama Ni en la violencia O sea, ¿siempre termina bonito o qué? En nada Tú dices No, bueno No La que vimos el otro día La turca esa Que el man pisa la mina Y muere en todos Ah, bueno, sí Fue terrible Es el final de los más terribles No, hay finales Que todavía no son felices Te comes una novela Toda la novela Para ver a los protagonistas juntos Y el man pisa una mina Y mueren todos ¿Qué pasó? Pero mira, yo recuerdo que antes Antes sí era que todo Terminaban como que bien Felices Y estaban vivos Yo recuerdo cuando no moría El protagonista nunca Lo que pasa es que Las telenovelas antes eran Como Era full para mujeres Y eran para amas de casa Que estaban en la casa Entonces es muy soñadora Muy aspiracional Ahora son más realistas Porque ahora Ya no hay una mujer ama de casa Ahora hay un hombre ama de casa Ahora hay de todo Más igualdad Y por eso también es que No están esas violencias extremas Que había También Antes Cuando tú mostrabas acá Rubí Veía a un hombre Pidándole a una mujer La cara contra un árbol Sí O sea, lo vimos acá A ti está impactó Yo no puedo creer eso O sea, en una novela A la tarde Vi al hombre agarrar la cara De la mujer Y dársela contra un árbol En un parque Como si nada Hoy ves eso La sendemanda la novela El actor Tiene un escarnio público Porque van a decir Él es violento también Pobre, madre Está interpretando Bueno Vamos a ver Yo no creo en los hombres Aquí la protagonista María Dolores es el nombre Se iba a casar ¿Qué nombre? Con Ella estaba embarazada Pero su mejor amigo Que siempre estuvo enamorado de ella Se iba a casar con ella Que era un chico inválido Entonces llega el villano Que es el que la embarazó Fabuloso actor Se llama Flavio Medina La engañó En realidad Ella estaba embarazada Y él va a interrumpir la boda Y sucede lo siguiente Ay, Dios mío Estos finales están buenísimos A ver No Pero no hay nada antes Está cortado Nos faltó todo No llegamos al clima Se cortó Pero era de cuál De al que le dispararon Ah, el villano es el que tú dices Que actúa buenísimo Por esto ella queda presa Por años Se enamora Muy buena novela esa Yo no creo en los hombres Ahora estoy triste Es que ella estaba luchando contra él Porque él llegó a impedir la boda de ella Con este chico Pero este se está muriendo Hace tres días que se está muriendo Te pegan un tiro en el corazón Te mueres un toque antes ¿Vale? Ok Ahora la siguiente Que tengo que darle las gracias a Marilyn Porque el video nos costó bastante Conseguirlo Fueron varios intentos Pero lo logramos Esta telenovela Era una telenovela de comedia Una familia con suerte Basada en los Roldán De Argentina Ok, sí, recuerdo Y había una pareja muy querida Por los televidentes Que eran Alex y Lupita Él muere de una manera Inesperada Sorpresiva Tanto para la telenovela Como para los televidentes Vamos a ver la escena Mujeres sorpresiva Sí, porque aquí La verdad que fueron originales A ver Aunque tuviera el don De la profecía Y toda la fe Si no tengo amor No soy nada Como niño Le voy a pedir a pedir A mi negocio Aunque repartiera Todos mis bienes Si no tengo amor No tengo nada ¿Por qué hacen planos de extras? El amor es paciente Es servicial El amor no es envidioso Cuéntanos más No hace alarde No se envanece No procede Con la gente El de cien días Para amarrarte Que le gustan los varones Exacto Todo lo disculpa Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Wow Está el bigote ese El amor No pasará jamás Moraz Me ten un poquito de onda Al discurso Mi amor Me estoy En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Por favor que se caiga una lámpara Los declaro Marido Y mujer Ah bueno ya se ha casado Sí, sí Pero muere de una manera rara ¿Qué te pasó? Me intoxicó No pasa uno que le da un paro Espérate Yo quiero Yo estaba enamorado de ella ¿En serio? ¿Por qué va a la boda? Pero estaba como piedra ¿No va? Ajá Choca el carro de boda Es el momento Ya viene Es locura Dios mío O sea todo disque bien Y de golpe Paro cardíaco Sí No No pero puede pasar Debe ser horrible Por eso 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 Puede ser real De la emoción El guionista de esto Es una mala persona Yo sé algo El que escribió esta novela Busquemos el nombre Y lo llamamos Y lo entrevistamos acá ¿Qué le pasó en la vida? Era el de los Roldán Oye Es argentino el guionista Oye pero eso puede pasar De verdad Eso puede pasar A mí me pareció muy fuerte O sea Sí fuerte Fuerte Imagínate en tu momento Más feliz de tu vida De tu día Que le pasara eso A tu novio O sea Hay una novela también Como que alguien se casa No me acuerdo como se llama Y que la Que estaba vestida de novia Muere en los brazos También de esos pocos Ya no me caso nada No va a pasar eso Que estaba enferma Creo que se casó con ella Porque estaba enferma Algo así Obviamente los televidentes Saltaron porque nadie Se esperaba que pasara Algo como esto Pero qué Qué locura Qué crueldad Sí eso es cruel ¿Por qué define? Lo iba a poner al final Pero dije no vamos a terminar Con ese mal sabor Porque en verdad Para que la gente sepa Era un final triste Que tiene que vivir su día a día Porque estas cosas pueden pasar O sea yo mando una carta Membretada Documento A la productora A la novela Si yo me como toda una novela De no sé cuánto capítulo Para que el protagonista Se muera de un paro cardíaco En el día de la boda Más probable No había quien la interrumpiera Entonces Claro Y que se interrumpa solo El destino Bueno ahora vamos a terminar Con dos telenovelas Pero esto va pegado Porque es la misma versión Una se hizo en el 88 Uy ni se va a ver Pero esa novela Se convirtió en un clásico De telenovelas ¿Por qué? Porque mueren los dos protagonistas En la mitad de la novela Entonces tú te quedas como Nadie en aquel entonces En el 88 Se esperaba que una telenovela Mataran a los dos protagonistas Si yo quiero contarte algo ¿Qué? Nosotros tenemos videos No tenemos videos de eso Porque está en el 88 Se nos perdió el video No si lo tenemos Si está pegado Tiene que estar pegado Por eso dije Lo estaba buscando huevino En el 88 Está pegado con Me asustaron En el 89 Con la versión del 2015 Que era A que no me dejas La misma escena La hermana desquiciada Siempre estuvo celos De la novia Entonces Acaba con los dos novios El día de la boda Vamos a ver La versión de amor en silencio Es un clásico de telenovelas Uy ni se debe ver Y A que no me dejas Mira Ya Es súper rápido Amo las voladas Oye Ha matado como tres Cuatro Ya Uno de los planos cerrados Mira Esta es la versión nueva Sin caras de mucha alegría Paulina Yo no voy a quedarte con mi hermano Julieta Baja la pistola No te acerques No se mueva nadie Tranquilos No se muevan Julieta Tranquila Escúchame Dame la pistola No tengo nada Escucharte No te has asustado La novia Tú la prefieres a ella Ella es ahora a tu familia Y no yo Julieta No hagas una estupidez Dame la pistola No Ah por razón la veo Tú no vas a quitarme El amor de mi hermano No lo vas a hacer Porque te va a ser al infierno No 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 Julieta Yo no te voy a quitarme El amor de su propio hermano Te odio Te odio Maldito Vete al infierno Paulina Se marchó Oh Yukillo Ahí está el traumatismo Que le meten a las escenas Lindo para los niños Que están en la boda Viendo esto Y ella siempre hace de buena Mira Seguro La cara dilatada De Ruchilla Cayó Roberto Y ahora Y ahora ya que estoy Te disparo a la otra Claro Si mataste a tu hermano Matala a otra Muy bien Buena decisión Pero yo pensé que ella iba a disparar también Por lo menos Se nos mandaste juntos para arriba Ahí tuve un pensamiento Ahí donde salió su lado bueno En esta telenovela ¿Qué pasaba? Que la protagonista Era una niña ahí Y en la casa Había un mudo Que era más grande Que obviamente la bebé Y cuando crecían Era la misma protagonista Y el nuevo protagonista Que era el chico Yo voy a decir algo Se acabó la boda Entra una persona Con un trastorno emocional Tan grande Como esa mujer a disparar Y están acá ¿Tú te crees que cuando dispara uno Cae? Dispara a la otra Hay alguien que se va a gachar Pobrecito Con la mano en el arma Ahí que acaba de matar A dos random Para que te mate también Y que los quiere En cuanto dispara la primera vez No queda ni el cake El cake solo saca pata Y se va corriendo también Exacto Ahí es como pum Cae el primero Y está Pum Mata la de al lado El man sigue ahí Y sigue con la pistola Y lo ha traído O sea Las novelas son increíbles La verdad Es que las hacen Para crear este tipo de emociones Claro Y las crean Y las crean Ay sí Buenísima Me ha encantado Tavo La verdad Tavo No sé si estuvo mejor Las novelas o la gorra Que trajiste Todavía no me definimos La verdad es increíble Tavo Tengo que usar gorra Por las próximas semanas Para que sepan Por tus pelos largos A Madina ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Porque me estoy dejando crecer El caballo por la obra Ojo Se acabó el cocobolo Que conocemos Por ahora Por ahora Claro porque Tavo va a ser El coronel En el Teatro Nacional Lo van a tener que ir a ver Acá vamos a promocionar Cuando estés Qué chévere Vale, vale ¿Cuánto te demorás? Bueno, esperemos que es rápido Sí, lo espero Tavo ¿Nos vas a regalar una entrada Para alguien? Claro que sí Ya hablé con la productora Así que Pronto vienen los premios Van ligados con alguna trivia de novelas Perfecto ¿Qué día van a hacer? Perfecto, perfecto Del 18 al 21 de marzo Jueves, viernes, sábado y domingo Teatro Nacional No es cualquier lugar ¿Cómo ya se barra? Sí, claro que vamos a ir Por supuesto Y cuando salga Tavo La primera cena Aunque no tenga nada Me voy a gritar algo De alguna telenovela Que haya visto aquí Tavo, te voy a chotear Gracias por tu material Siempre Sabes que esta es tu casa Muchas gracias Bueno, hay que dejarlo ir a Tavo Porque tiene que hacer cosas Es un profesional Claro, y hay que pensar Qué más podemos traer Para la próxima semana Sí Por ahí